Buenos días, buenas tardes, buenas noches, he hecho un pequeño juego en Microbit con las funciones avanzadas, aquí hay una función avanzada de juego y aquí tenéis los bloques que usáis, lo que hace primero es establecer puntuación a cero, que está aquí y fija una variable, tenéis que crear una variable primero que se llame jugador y otra que se llame enemigo, una vez que lo habéis creado podéis fijar el jugador a crear sprite fijaros siempre en los colores, le crea el sprite, está aquí, en dos, ese vais a ser vosotros y luego fija un enemigo a crear un sprite, escoger al azar, escoger al azar está en matemática en tercero y cuatro, para que me lo coloque en cualquier punto, ¿vale? Si soy yo, este es el enemigo, ¿vale? Control, al presionar el botón A se desplaza a la izquierda, el botón B a la derecha, izquierda a la derecha depende para cómo usted gira, a mí el único problema que tengo es que no sepa dónde estoy y para girarlo está el logotipo y lo gira a 45 grados, quizás si lo gira a 90 es más fácil si lo gira a 45 puede ir en diagonal, pero a lo mejor que vaya en diagonal no me interesa, no lo sé tendréis que probar, ¿vale? ya me decís luego lo principal es esto, ¿vale? el juego para siempre si el jugador está en el borde rebotar, que eso está aquí, en juego a ver, aquí está, ahí está jugador en el borde rebotar y ahora tenéis que poner una condición, sí, si está el jugador tocando al enemigo jugador tocando está aquí está jugador tocando enemigo, arrastréis las variables elimino al enemigo, eliminar también está en juego ¿vale? agrego un punto a la puntuación actual 1 y creo un enemigo nuevo que eso lo he copiado aquí, fijar enemigo a tal tal y sigo jugando, ¿vale? una pequeña demostración sería esta, ¿vale? le voy dando, mirad ahora, claro, me tengo que girar porque ahora voy izquierda y derecha claro, que se lleva a la derecha, reboto entonces me quedo ahí, giro y ahora, tiro para abajo no, para arriba perfecto, ahora yo soy este me muevo para abajo, giro ahora me muevo para la derecha y lo pillo, ¿vale? ahora soy este, pues me tengo que ir para arriba lo tengo que girar, ahí va para abajo para arriba, bueno no está mal, ¿no? para dos minutos y medio que he tardado no está mal no está mal no está mal